Un faro antiguo, la isla sin nombres, el guarda desaparecido, la tormenta, una tragedia. Acabará de chocar un barco muy grande contra las rocas de Apeján. Podemos ir. Hablan de vosotras en todos los periódicos. Las heroínas de Sálvora. León Cofré, corresponsal destacado del diario Crítica de Buenos Aires, hacia donde se dirigía el vapor Santa Isabel. ¿Cómo hicieron para salvar la vida de esas 48 personas? Quiere que le hable de eso. Llevaba caja fuerte el barco. ¿Saben por qué algunos de los cadáveres tienen los dedos cortados o los dientes arrancados? El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo. Y ni le cuento a los hombres ni a la mujer. ¿Alguien se ha aprovechado de este naufragio? Te voy a contar todo. Va a ser tu palabra contra la vida. ¿Oíste? Dios mío, nos va a descubrir. Claro que aguantas. Aguantas como aguanto yo. ¿Qué hicimos, María? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Gracias por ver el video.